La noche está de luto Puso fin a su agonía Primero murió la tarde Que era hija de la mañana Y después este compadre De una forma muy extraña Ay pobre día Tan buena cara en la mañana Que tenía Ni quien pensara Que este día tan primoroso Muriera triste Todo achacoso Ay pobre día Un sol brillante Como el sol lo mantenía Pero de pronto El sol se fue muy calladito Y el día se ha muerto Todo todito Hoy la noche está más negra Que cuando se perdió El puerco Parece boca del lobo Como cuando espanta el muerto Llora y llora en su oratorio Rayo y trueno lo acompañan La luna se fue La luna se fue al velorio Tal vez regrese mañana Ay pobre día Tan buena cara en la mañana Que tenía Ni quien pensara Que este día tan primoroso Que hubiera triste Todo achacoso Ay pobre día Si el día se muere Que le espera Al que no ría Y al que se ría Creo que también Le llega el día El día se ha muerto Que viva el día Que viva el día Que viva el día